Oye, ¿tú no crees que Ramiro anda medio raro? Sí, lleva todo el día ahí sin moverse. Desde que escuchó las ofertas que Sprint tiene para estas fiestas, se ha quedado de piedra. Compra cualquier smartphone y llévate hasta 10 LG X Power gratis. Además, cámbiate a Sprint con el plan Unlimited Freedom desde 20 dólares al mes. Es el mejor momento para cambiarse. ¡Gracias!